El personaje es un nazi en Chile De partida yo creo que nos interesa el personaje primero por lo ridículo que es un nazi en Chile Una regla super buena del cine cuando escribes guiones que es que tienes que enamorarte de tus personajes porque si no, nada, tiene profundidad una gran res�대cia una en línea de ruines Las pinturas están bastante inspiradas en afiches de cine, de películas de terror de cine, de aventuras de los años 40, 50. Hay una característica de este tipo de afiches cuando se hacían los afiches a mano, la publicidad de la película está hecha a mano por un pintor y esas pinturas tienen una cualidad que no quieren ser buenas pinturas sino que son pinturas eficientes, se ven lo suficientemente bien para que se vean bien en fotos. La idea es pintar pensando en que esto va a ser una ficha y no una pintura para no enredarse tratando de hacer una buena pintura sino hacer una pintura eficiente y eso creo que nos ha ayudado a atrevernos a pintar porque no somos pintores realmente, pero como no estamos haciendo pintura sino afiches... Se llamaba originalmente la vida ilustrada de Miguel Serrano, es una serie de pinturas que estamos haciendo que originalmente estaba inspirado o más fuertemente inspirado en la vida y en la obra del poeta chileno Miguel Serrano. Y ahora está tomando otro rumbo, pero esa era la idea de Alexander Filipe. Y la razón como de por qué él, que es controversial efectivamente, tiene que ver con que con Cristóbal hace un tiempo estamos trabajando con un método que se llama juego de rol, igual que los juegos de rol de mesa, donde en vez de hacer obras con nuestro criterio ético y político jugamos el juego de seguir a otra persona o otro culto o otro grupo que sea muy distinto a nuestras creencias para poder como sumergirnos en eso de manera problemática. Yo creo que hace tiempo venimos trabajando en distintos trabajos que están quizás muy inspirados en las cosas que hacía Bolaño, Roberto Bolaño, y que heredamos un poco de él su fascinación por expresiones del fascismo en Latinoamérica y quizás más particularmente también como los vínculos entre el fascismo y el arte o cierta ideología y el arte. Tiene un libro, por ejemplo, que se llama La literatura nazi en América, donde quizás él es un puro personaje ficticio, muy claramente inspirado en personajes reales y el gran ausente de ese libro quizás, muy obviamente Miguel Serrano, que es como él, poeta nazi, chileno, como una figura muy oscura y muy problemática dentro de la literatura nacional y dentro del arte nacional en general. Y nos parecía divertido y desafiante hacer algo inspirado en esa que se me hace. Pero sí, yo creo que son como capas que se van superponiendo. En todo caso, la idea yo creo que de hacer esta pintura por un grupo de seguidores ficticios de Miguel Serrano, nunca fue la idea como hacerlo necesariamente explícito, sino que son juegos internos, reglas internas que nosotros nos imponemos para tener como una motivación para trabajar en el taller. Es el juego que nosotros queremos jugar, pero no es que necesariamente tengamos que hacerlo explícito al momento de la exposición. Puede ser, puede ser que le pusiéramos textos, que inventáramos nombres de autores, pero no necesariamente así. Somos bien el juego que nosotros necesitamos jugar. La idea de partir de hacer un proyecto basado en Miguel Serrano tiene que ver con que el proyecto de pintura está vinculado a la preproducción de la película. Pero el proyecto cambió mucho en el sentido de que originalmente el proyecto era hacer estas pinturas imaginando que éramos un grupo de seguidores de Miguel Serrano. Mostrando la biografía, se transformó rápidamente en un trabajo para un guión que iba a ser algo parecido a una biopic de Miguel Serrano. Esa fue la evolución, es decir, algo sobre Miguel Serrano, que nos convertimos nosotros en Miguel Serrano y la película ahora está siendo escrita por él. Y nosotros nos convertimos en los personajes. Él se convirtió en el titiretero y nosotros en el moro. Lo que siempre definimos al comienzo y que intentamos no cambiar es la regla del juego. Esa es como la herramienta sagrada que no podemos... En este caso sabemos que estas pinturas son afiches de esta película futura o película inexistente, pero no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Algo que pasa mucho, por ejemplo, cuando estábamos haciendo La Casa Lobo. Perdón que volvamos tanto a La Casa Lobo, pero sirve para ejemplificar un poco nuestro proceso. La primera idea de La Casa Lobo era hacer una adaptación chilena de La Bella y la Bestia. Después se nos ocurrió que esta adaptación estaba hecha por una secta. Después apareció la capa de que esa secta era Colonia de Dignidad. Entonces estábamos haciendo una película hecha por... dirigida por Paul Schaeffer o por alguien muy parecido a Paul Schaeffer en una secta muy parecida a Colonia de Dignidad. Y después, mientras estamos haciendo el proceso, se nos olvida eso y empezamos a hacer nuestra película. Después nos acordamos como decidiendo cosas y nos olvidando de eso. Y al final creo que cuando terminamos nuestros trabajos son como la suma de todas esas interpretaciones o todas esas intenciones que tuvimos o algo intermedio o una mezcla. Yo creo que probablemente con esta pintura va a pasar algo parecido. Va a ser un poco lo que tú estás diciendo, pero entonces esa pintura podría ser eso. Entonces, incluso estábamos pensando ahora como por ejemplo hacer, ya que estamos haciendo los afiches, hacer los créditos de la película El Tiro y poner los nombres de la gente que va a participar. Entonces de alguna manera cazar gente con el proyecto. Bueno, pero eso, al hacer los afiches empezamos a imaginar la película. Entonces hay accidentes que pasan en los afiches que hacen que aparezcan cosas del guión. Depende del proyecto con cual es la importancia de Fundart o de los fondos del Estado. Pero creo que en artes visuales, para nosotros hay dos grandes íteros que son importantes para nosotros. Que es nuestro tiempo y nuestros materiales. Yo creo que algo que nos ha pasado a medida que nos hemos puesto menos 20 años, es que conseguir los recursos para tener tiempo, para poder como venir y trabajar en este lugar y no es tener que estar preocupado de hacer cualquier trabajo para conseguir como pagar tus cuentas. Ayuda mucho. Ayuda mucho a la creatividad. Y lo otro es ir y comprar materiales que no son malos, sin publicidad, tranquilamente. Y lo otro es ir a la creatividad que no son malos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.